Seguimos con más restos diurnos aquí en la radio de Lauter en la 94.3 y estamos en contacto, en compañía de Nicolás Brondo, dibujante sobre todo, historietista, tatuador y ahí la vida está en un lápiz en la mayor parte del tiempo y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas, buenas. ¿Cómo andás, Juanma? Millones de gracias antes que nada por la invitación, por la invitación que fue hace una banda, es una invitación pre-pandemia esta. Habíamos la juntada y bueno, nos mató la pandemia, la cuarentena, todo esto que está pasando, ¿no? Pero gracias por hacerla real, aunque sea virtual, es real lo mismo porque los oyentes no nos ven porque nos están oyendo justamente, pero yo sí te estoy viendo, así que eso también le da algo de tangible a la cosa, ¿no? No creo que tú hubieses estado tocando la cara, ¿viste? O sea, te estás todo viendo. Claro, por ahí se corta un poco, en la radio está este ritual, el pequeño ritual del programa es compartir un mate, por ejemplo, una cosita así, entonces sí, más vale. Le da otra intimidad a la charla también y otra forma de compartir, pero como decís vos, esto de vernos, aunque los oyentes no, por ahí algunos pueden imaginarse, pero no, sí, no, etcétera, estamos acá interactuando como de alguna manera cara a cara y se puede hacer un poquito más cercana, más cercana a la charla. Muchas gracias por eso. Bueno, estimado, contame, vamos a empezar desde el minuto cero de que empieza este gusto por dibujar, por direccionar lo que ahora más o menos dedicas, no sé si a tiempo completo, ahora me vas a actualizar eso, pero sí que ocupa mucho en tu vida, y que empezaron primero, si copiando algo, si trazos propios, creativos, si hubo mucho color o no hubo nada, contame. Bueno, tiempo completo, completo, es tiempo completo hoy por hoy, más en época, como dijimos, de pandemia, de cuarentena. Sí, estoy todos los días, todo el día, obviamente repartiéndome entre familia y vida de hogar y vida en general, pero sí estoy, yo pienso con el lápiz, como decía un dibujante de Diego Párez, yo no puedo estar haciendo otra cosa que no sea dibujando, y siempre que estuve haciendo otra cosa estaba algo relacionada con el dibujo. El dibujo viene de siempre, ¿no? O sea, uno, creo que cualquier dibujante, salvo muy poquitas excepciones, puede decir, empecé a dibujar por tal cosa o a tal año o esto, lo activo. Yo dibujo porque respiro, digamos, dibujando. Y los primeros inicios, sí, viste, los cómics, las historietas siempre están en la vida de toda persona viva en el mundo, siempre están las historietas. En algún momento, las otras, no me incluyo para nada porque tengo esta habitación justamente forrada de historietas porque está llena de bibliotecas de historietas, sigo leyendo ahora, las hago. Pero el resto de los mortales que no leen, la dejan en algún momento porque es para chicos o es considerada para chicos, porque uno arranca desde chico con esto. Entonces, bueno, ahí es cuando se produce, digamos, uno cuando madura. Creo que los historiatistas o los que leemos historietas nunca terminamos de madurar. Lo cual tampoco es del todo cierto porque sí somos adultos, sí somos seres responsables con deudas, con responsabilidades, con hijos, con hijes, con amigos, con matrimonios, con circunstancias que nos llevan a ir haciendo un equilibrio de todo, de esa pasión, esa lectura, esa convivencia con la historieta, con la vida de uno. Y como te digo, como yo ya venía de chiquito con el tema del dibujo, el tema de la lectura ya es algo orgánico en mi sistema. Haber empezado leyendo el Superman de Birne, que me haya volado el Dark Knight de Miller, siendo muy pibito, siendo muy chiquito. Ayer justamente también me hacían una entrevista en vivo en Instagram y hablé mucho de eso, del Dark Knight de Frank Miller, de lo que represento cuando lo leí, siendo muy muy pibe, lo que represento hoy, lo que es Frank Miller también, es lo que se convirtió. Y es como eso, uno lee esa historieta y me ve como que es difícil que no te pegue. Y después, en materia nacional, lo que había también en mi casa, digamos, había mucha contención. Mis viejos siempre me lo fomentaron mucho. Mi vieja, ella también pinta, resta para muebles, hace siempre cosas por ahí artísticas y siempre viste un dibujito y yo lo copiaba. Hacía un Thundercut, un He-Man, un Batman. Y mi viejo siempre fue muy muy lector de todo. Y obviamente la historieta no se le escapaba. Y había en Casa de Scorpio, había Fierro, había Intervalo, había Nipur, había todo lo referido a esa época que mi viejo me lo fue dando. Y muchas cosas las tengo el día de hoy. Están hechas mierda de la cantidad de veces que las leí. Pero todavía las tengo. Qué bueno eso que me vas contando sobre todo lo que conservás. Esa parte tuya de los primeros tiempos que todavía está como más de un coleccionista a los que estén en buen estado, al menos. Tengo los muñecos de He-Man todavía, para que te den idea. Los tiene mi hijo. He-Man está medio descaderado ahora, pero... Pero sí, siempre fui de cuidar las cosas. Y como te digo también, los libros que tengo en las bibliotecas parecen comprados ayer. Porque soy bastante óptico. Y eso creo que lo he leído muchas veces, alguno. Qué bueno todo eso que me contás. Lo de conservar y compartirlo y transmitirlo también. Que lo tenga ahí, como decís, tu hijo. Que esté presente. Que siga teniendo el mismo uso. No que esté una vitrina en una cosa como ahí. Eso está bueno. Para que... Bueno, para seguir fomentando y que siga marcando eso que te tocó a vos también. Es que sí. Sí, 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 sí. Hay cosas que no pueden vencer, digamos. No se pueden pasar de moda, entre comillas, digamos. Hay cosas que no tienen fecha de vencimiento, digamos. O sea, si bien uno ve He-Man ahora, uno ve Thundercats ahora y son feos. Pero no es porque el dibujito ya cambió. Es porque uno cambia, digamos. Mi pibe que es del 2012, lo ve ahora y lo disfruta. Y como lo disfruté yo cuando era chico. Este... Así que sí. Sí, sí, eso. Y siempre hay que tenerlo a mano, todo eso, digamos. El Dark Knight, de hecho, está en una edición de lujo y toda la bola. Y conservo las revistitas hechas mierdas. Fueron una cuestión nostálgica. Así que sí, todo se guarda. ¿Qué tipo de... Por ejemplo, me hablaste primero de los superhéroes. Y me fuiste nombrando también a los autores. ¿Los tenías presente de chicos? ¿Un chico puede tenerlos presente? Yo por ahí, por ejemplo, en mi caso no mucho. O vos ahora ya lo hablás como que estás mezclando al Nico adulto con el Nico que recién empezaba. Miren, nunca me habían hecho esa pregunta. Es muy buena. Pensar en el Superman de Birne me hace acordar que sí, digamos, en esa época. Cuando yo leía Superman, sí. Sí, porque era Superman dibujado, escrito y dibujado por John Birne. Y salía el nombre y aparte también viene de una época también donde el autor era como que esto lo hizo este tipo. O sea, Frank Miller también. O sea, al día de hoy se habla del Dark Knight de Miller. No se habla ni siquiera de Batman. Y mirá que Batman es un personaje que lo conoce, digamos, es un ícono y lo conocen hasta en el rincón más recóndito del mundo. Cuando era pibe me acuerdo, del Dark Knight no. No me acuerdo de Miller, digamos. O sea, desde que me haya sonado el nombre del autor, mirá qué contrariedad, ¿no? Pero de Superman sí, porque capaz que es porque tenía muchos cómics de Superman, digamos. Pero sí, lo que sí me acuerdo, digamos, es que los dibujos de Miller me parecían horribles, por ejemplo. Los del Dark Knight. Era una cosa que yo lo veía y decía, ¿por qué? ¿Por qué Batman es gordo? O sea, pero a la vez me la volaba el concepto, el guión, la historia misma. Era una cosa que era fantástica. Y bueno, con el tiempo, obviamente, aparte de descubrir lo de Frank Miller, de descubrir lo que hizo en Daredevil, después Sin City y todo eso, es como decir, no, este tipo realmente es sumbroso. ¿Cómo dibuja? Y vos nombrás a los superhéroes. Uno siempre también arranca por los superhéroes, ¿no? Por los colores, porque los superhéroes están hechos para chicos, ¿no? Están hechos para pibes, están hechos para adolescentes, están hechos para niños. No tengo nada en contra de las personas adultas que leen superhéroes. Yo hace mucho que no lo leo como lo leía cuando era más pibe. Porque de alguna forma siempre me gustó mucho eso, el cómic autoral, digamos. O sea, siempre me gustó eso. Yo te digo, el Superman de Birner, el Batman de Miller, los X-Men de Morrison. Yo no te colecciono la saga, no te colecciono la continuidad. No tengo el número del 1 al 700 de Batman. No, de pedo que tengo de la continuidad debo tener, no sé, dos o tres en revistitas y gracias. Y después eso que te digo recién. El Dark Knight, el Largo Halloween. Cosas que me han gustado puntualmente de cada autor. Y después mucho, mucho cómic índice, porque justamente la historieta no es solamente de superhéroes. De hecho, no es para nada de superhéroes, porque los superhéroes son una minoría, si uno se puede investigar. Porque la gran mayoría, digamos, de la historieta hecha a nivel mundial es muy, muy variada. Muy, muy variada tenés, como en el cine. Entonces tenés historietas de todo género, habida y por haber, nueva, hay muchísimo. Y eso, empezar un poco también a ver, tener alguna que otra historieta medio rara. Y también eso de ser de acá, de ser de Argentina, en donde acá superhéroes nunca hubo. Porque ese intento del superhéroe argentino no existe ni va a existir jamás. Porque el concepto de superhéroe, el American Way, nosotros no lo tenemos. Nosotros no somos como los yanquis, no tenemos ese sentimiento patriótico. Que es una mentira, porque es una doble vara. Y el superhéroe acá no existe. Entonces acá se gestaban otro tipo de historietas. Y era, de repente eso, un héroe nuestro era el Eternauta. Pero que no era uno solo, eran varios. Era el héroe colectivo, ¿viste? Era una historia más realista, era más fuerte. Era algo que lo leías y decías, wow, esto está pasando ahí afuera. Los personajes super tridimensionales. Porque cuando uno va creciendo también, ya lo ve a Superman. ¿Y qué dice? ¿Este tipo se pone el calzón suyo arriba del pantalón? En cambio uno crece y lo ve a Juan Salvo, ¿viste? Y dice, eh, mirá a Juan Salvo. Ahí, mirá esa profundidad que tiene en la mirada, digamos. Mirá la nevada mortal, mirá los manos, los ellos, ¿quiénes son los ellos? La historia no envejece para uno, digamos. Uno envejece, pero la historia no. Entonces me hice muy... Muy avio de conseguirme cómics más raros, digamos. Menos mainstream, si se quiere. Y tengo mucho de eso, digamos. Por ejemplo, dos o tres así que se te vienen rápido. Mirá, te voy con uno dibujado, escrito y dibujado por David Mazzuccelli. Nada más y nada menos que el dibujante de Batman año 1. Que es un libro que se llama Asterios Pollick. Que es una novela gráfica de un arquitecto super cuadrado y medio facho. Machista, que se le prende fuego al departamento y el tipo se va con lo puesto. Se compra un boleto en bondi y se va hasta donde le dé. Se baja en un pueblito y ahí arma de vuelta su vida. Se trata de entenderse, de perdonarse. Hay flashback. El tipo trata de descubrir cuál es el sentido de su vida. Porque a pesar de tener todo en claro eso, no lo tiene. Y es una novela gráfica increíble. O sea, es tremenda. No vas a ver una capa ni en pedo. Y te estoy hablando de David Mazzuccelli, ¿no? O sea, dibujante de Batman año 1. De Dark Devil, de Born Again. Con un estilo de dibujo totalmente distinto. Con un ritmo totalmente distinto de historieta. Una cosa fantástica. Y sin ir más lejos, como te digo. O sea, acá en Argentina. Greta Rauta, Mort Sinder. Cosecha Verde. A mí me encantaba Cacho Mandrafina. Veía el dibujo de Mandrafina. O sea, decía, ¿cómo puede dibujar así este tipo? Es increíble. Alex Sinner. Alex Sinner. Era muy, muy groso. Tengo la edición esa gorda, ¿viste? La de SC que debe andar por acá. Acá está. Tengo el Tochaco este. Que es increíblemente gordo. No, eso, como te digo. Acá sacás un cómic y sacás una paponga fina. A ver, acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos uno. Acá hay uno francés que se llama Blast. Que es de Manu Larsenet. Que es un dibujante, un guionista, dibujante francés que me gusta mucho. Manu Larsenet. Muy, muy groso. También eso, mirar mucho para el lado de Europa, ¿viste? Ver dibujantes, guionistas allá. También me hizo descubrir muchos autores nuevos y que hacían otra cosa, digamos. Contame cuánto te lleva, por ejemplo, ir trabajando. No la idea completa, porque obviamente eso puede llevar días. Pero una inspiración, un cuadro. Normalmente, ¿cuánto te lleva vos como dibujante? Sí, pero es que eso justamente depende. Depende mucho también. Ponele. Yo estoy trabajando en una serie ahora que se llama Manta. De la editorial Libre a la Bestia. Me hice el número 4 que va a llegar acá a Córdoba mañana o pasado. Está llegando porque salió impreso ahora hace poquito. Como te digo, hice el número 4. Hay tres números antes y un número cero. Y nada, la relación que tengo con los chicos, los editores y guionistas de la serie, es muy buena y es muy fluida y es muy orgánica. Y vamos laburando la página día a día. Vamos sacando una página al día, los tres juntos, ¿no? O sea, yo hago un boceto, se los mando, lo charlamos, lo vemos. Ahí hay cambios, qué sé yo. Después viene la distancia de tinta. Si hay alguna distancia de cambio, también hay. Y después viene la del color. Y eso va a depender de las ganas que tenga yo, del tiempo que tenga yo también, del... Uno se trata de ponerse horarios, de sentarse y de decir, bueno, me siento y hago tres horas de un tirón, dos horas de un tirón, lo que sea, y lo que salga de ahí. Y hay días, ¿viste? En que una página sale en un par de horas y hay otras veces en que una página te lleva un par de días. Eso es muy, muy relativo. El tema justamente es nunca aflojarle y siempre ser constante, siempre ser perseverante en eso. Y también estar consciente de que si no sale, porque esto no es tampoco una ciencia exacta, ¿no? No es una fábrica en donde uno aprieta un botón y sale algo del otro lado. Implica mucho también ese trabajo de la cabeza, digamos, del alma. Y si hay días que no sale y cuando no sale, bueno, no sale, bueno, no sale. Habrá que ir a dar una vuelta, habrá que fumarse un puchito, habrá que tomarse un vaso de agua, una birra, un café, lo que sea, mirar el cielo. Hacer otra cosa y después volver. Que eso es ahí donde muchos por ahí fallan o la cagan o tienen miedo, digamos. Estamos en, yo doy clases de historieta y es en donde yo les recalco a los alumnos que sean perseverantes en el volver. Cuando uno vuelve, bueno, ya está listo, ya me despeje, me di la vueltita de la manzana, qué sé yo, vuelvo, vuelvo al tablero, me siento. Y algo tiene que salir, por más que sea un poquito, por más que sea eso. Y ayer estuve dos horas dibujando, hoy tuve una. Bueno, pero estuviste dibujando una hora. Entonces, ayer estuviste dibujando una hora, mañana va a estar dibujando dos, pasó mañana va a estar dibujando una hora, ponele de vuelta, o tres. Pero lo importante es que sea constante, que sea perseverante y que sea, que no se quede ahí, digamos. Así que siempre, digamos, el tema tiempos es bastante relativo. Obviamente que uno cuando ya la tiene bastante exagitada, más o menos puede calcular. Yo estoy haciendo ahora una serie de ilustraciones para Meridiana Comics, que es una comicaría de Buenos Aires. Y nada, hay algunas ilustraciones, son con fondo blanco para hacer unas fichas de personaje y las hago en una hora. O sea, te soy sincero, lo hago, tuve que hacer un flash, que al flash le di 20 millones de vueltas. No es el que posteé en Instagram, es otro. Le di muchas vueltas, hice cuatro bocetos y aún así lo hice bastante rápido. Después también hice un Superman y lo hice bastante rápido. Pero, como te digo, por ahí estoy con una página, estuve con una página un mes una vez. Así que... Sí, claro, como el bloqueo de artista o una cosa así. Sí, también juega mucho con la complejidad del dibujo. Esa página que te digo que estuvo un mes es toda una ciudad, la ciudad de Buenos Aires. Y nada, ¿viste? Dibujar edificios, uno, otro, otro, el papa, y no está dibujando ni una cara. Medio como que eso. Te la seca un poquito y decís, bueno, listo, llego hasta acá, después sigo con otra cosa y después sigo con esto. Y después lo agarra igual y digo, no tengo ganas de dibujar esto. Pero bueno, si no, no lo voy a terminar, no. Pasa ahí un rato, que se doy así y lo va dilatando. Pero después el resultado es muy lindo, ¿no? Qué bueno eso. Sí, después disfrutás también, tiene la parte esa linda que quiero destacar. El resultado, disfrutar. Exactamente, exactamente. Al mismo tiempo decís, yo hice esto, ¿cuándo hice esto? Y así. Y volvés, yo supongo que volvés un poquito a ese, al pequeño brondo, digamos. Porque vos decís, uy, yo hice esto. El tal dibujo que te puede generar como cierta cosa de algo parecido a lo que vos viste cuando eras chico, que no tenías todavía la cancha, como decís vos, para dibujar. Y podés disfrutar un poco. Y eso creo que también está bueno. Sí, sí, sí. Totalmente, sí, sí. Totalmente de acuerdo ahí. Contame cómo llegás a la chica Alien. ¿Cuál es la motivación para que nazca? Es una mezcla de un montón de cosas, ¿no? Chica Alien nace en 2012, estando yo en la sala de espera, esperando que nazca el niño. En la sala de espera muy chiquita, muy, 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 eso, muy, muy chiquita. Había dos sillas nomás. Y nada, me había llevado cómics y cosas para dibujar mientras estaba ahí. Y ahí tiro el primer dibujo, digamos. Me acuerdo que lo tengo aparte guardado. Y después empezó una serie de ilustraciones que fui publicando vía Facebook. Siempre bastante reaccionario a la cosa. Siempre tirando algún mensaje antisistema, si se quiere. No es tan así, digamos. Porque también yo veía el Club de la Perea, por ejemplo. Y es una película que me encanta. Me leí el libro. Me gustó mucho como escritor Chuck Palahniuk. Pero siempre me pareció que se quedaba como corto, ¿no? A pesar de ser tremendo extremista Tyler Durden. Bueno, al mismo tiempo leo un cómic que se llama Mata a tu novio. Que es de Grant Morrison y Philip Bond. Philip Bond fue el que sustituyó y asistió a Jamie Hewlett, creador de Tank Girl. Después de que este se fue, después de la primera época de Tank Girl. Con la que me la comparan mucho a la chica de la máscara verde. A pesar de no tener absolutamente nada que ver. Porque una está con canguro en el desierto. Y la otra prende fuego. Capaz que, obviamente, es por la actitud reaccionaria. Y de prender fuego todo. Y eso. Toda esa mezcla. Dije, bueno. En un momento varios me decían. ¿Por qué no hacer un libro de esto? ¿Por qué no hacer un libro de esto? Y empecé a pensar eso. ¿Qué hago con este personaje? Que ya empezó a hablar desde otro lado. Desde la ilustración. Desde dibujitos sueltos. Porque también como ilustrador trato de... Como a mí me gusta contar historias, digamos. Siempre me presento. Yo soy dibujante de historieta. Pero me gusta contar. No solamente dibujante. Hago un dibujo o una sola ilustración. Que trate de contar algo. Nada, bueno. Eso. Me puse a escribir algo. Que fue ahí, bueno. Obviamente chequeado y apadrinado. Como todo en esa época. Por el gran Diego Cortés. El fundador y editor de Ayuntos de Mudo. Con el que trabajábamos en esa época. Él llegó a ver el libro. A corregirme, digamos, los textos. De hecho, el libro digital, digamos. O sea, no habíamos impreso nada. El impreso fue ya después que él falleció. El libro iba a salir en... Claro, para la crack de ese año. Para septiembre de 2015. Se tenía que mandar a imprimir todo el lunes que él falleció. Y no salió. Y bueno, terminó saliendo en diciembre de ese año. Porque yo tenía el libro listo desde junio, más o menos. Y medio como que Chica Alien fue eso. Fue Diego diciéndome. Bien ahí, pibe. Te graduaste, digamos. Sabés escribir un guión. Está bien, vaya. Había escrito un par de cosas antes solo. Y siempre medio los ponchazos. Siempre torpemente. Siempre un poco amateur. Chequeado también por Diego. Pero aprendiendo. Siempre aprendiendo. Y con Chica Alien medio como que cerró ahí un ciclo. Y creo que por eso se me quedó tan hecha carne el personaje. Al punto de que hoy estoy trabajando en un libro. Que yo no lo llamo la secuela. Sino un libro definitivo, si se quiere. Que se puede leer independientemente de ese que se editó en 2015. Bueno, eso. Fue probar. A ver qué historia podía contar. Que no fuera ni el club de la pelea. Que no fuera ni el mata a tu novio. Pero que fuera más o menos, sí, eso. Porque está todo inventado. No vamos a ser originales. Y el truquito es en pararse un poquito más allá de donde se paró Chuck Palahniuk y David Fincher. Donde se paró Grant Morrison y Philip Bond. Pararse al lado del costadito y mirar exactamente lo mismo, sí. Como hizo los Wachowski. Y como hicieron los Wachowski con James Cameron, viste. Que uno dice el futuro, las máquinas. El hombre enfrentado a la máquina. El hombre diezmado por la máquina. El futuro, qué sé yo. De Matrix Terminator. Es lo mismo. Son los puntos de vista. Entonces ahí nace Chikarin de esa ensalada que te acabo de tirar, mirá. ¿Qué pensás de las, hablando de todo esto que me nombrás al último. ¿Qué pensás de las adaptaciones? Sobre todo las cinematográficas. Del cómic, ¿no? De la que vos quieras. No importa si es más conocido o menos conocido o independiente. Está muy bien todo, me parece. Creo que hoy, por hoy, la industria hollywoodense, que son los que más hacen, digamos, todo eso. Porque hay películas de adaptaciones de cómics que son muy indies también. Creo que está un poco más, bastante exahitada. Y le encontraron la vueltita. Se hace mucho superhéroe porque volvemos de vuelta a decir eso que los superhéroes tienen la mayoría. Es una minoría, pero tienen la mayoría del público, que la mayoría son todos niños y adolescentes. Entonces por eso hay más películas de superhéroes que de otra cosa. Las adaptaciones son eso, son adaptaciones. Esos fanáticos irascibles así que te defienden, ¿viste? No, y te digo que yo, en una época, cuando salió Watchmen, por ejemplo. Salía la película de Watchmen, fuimos a verla al cine, fuimos con Diego. Diego Cortés, un fundamentalista de Alan Moore. Un tipo que no le gustó B. de Vendetta, por ejemplo, la película. Y ahí diferíamos bastante porque yo le decía, B. de Vendetta como película es buena. Como película es muy buena. Ahora, la comparás con el libro, sí, bueno. El libro es una cosa, la peli es otra. Una película y la otra cosa es un cómic. En Watchmen, en el capítulo 5, hay una página simétrica. En el capítulo de Rorschach, sin ir más lejos, hay una página simétrica. Y eso es imposible hacerlo en cine, salvo que hagas una toma absoluta y completamente simétrica. Cosa que en la película no hicieron, por ejemplo. Un detallito que se le escapó a nuestro amigo, ¿cómo se llama? Snyder. La historieta tiene su lenguaje propio y el cine también tiene su propio lenguaje. Entonces, me parece que están bien. Me parece que he disfrutado con muchas adaptaciones. He visto muchas películas basadas en cómics de superhéroes y no de superhéroes. Eso, B. de Vendetta. Me parece que B. de Vendetta como peli está muy bien. Y después ver lo que se está haciendo nuevo. Y las cosas nuevas que se van generando, digamos. Porque vos en un cómic haces un cómic y ¿a quién tenés? Al guionista. Tenés un equipo. Tenés guionista, dibujante y después, sí, tenés editores, tenés publicistas, tenés todo el equipo creativo. Pero en una peli tenés director, tenés guionista, tenés el actor, que el actor es parte fundamental. El actor le va a dar su visión de la cosa al asunto y capaz que te cambie el personaje. Yo veo lo que están haciendo con The Boys, por ejemplo. Que cada vez se van alejando cada vez más de lo que es el cómic, digamos. Como conserva el espíritu, pero ya hay cosas que no son iguales al cómic. Que es lo que por ahí uno, como fanático de los cómics, le reclama la adaptación. No, no, esto no es igual al cómic. Pero ¿por qué tiene que ser igual? Tiene que ser como Sim City. Sim City, la película, es exactamente igual al cómic. Tigo, Rodríguez puso la cámara y le dijo a los actores, parate acá, hace este movimiento. Y vos parate acá, hace este otro movimiento. Porque miren la viñeta esta, así tiene que ser la toma. Solamente que se mueve. Y está bien porque Sim City, mirá cómo le fue a Rodríguez, que hizo otra más. Y no le fue tan bien como la 1, digamos. Ya está, o sea, Sim City es igual que el cómic, barro 300, por ejemplo. Es igual que el cómic, es bastante parecido. Pero ya está. Ya está, o sea, ya hicieron una película que es igual al cómic que la antecede. Entonces, volviendo a lo de The Boys. Ver cómo la cosa va cambiando, cómo se le va adicionando cosas. Me hace pensar en que la adaptación es de un universo paralelo, ¿sí? Es como de un universo alterno. Son los The Boys. Butcher no tiene barba en el cómic. Bueno, este Butcher sí, porque este Butcher es de un universo alterno. Este de un Butcher que existe. Butcher es el líder de The Boys, ¿no? Es el líder de la serie. Que en la serie está interpretado por Carl Urban y tiene barba. Y en el cómic no. En el cómic no tiene barba y tiene un perro. En la serie no tiene. Y este, bueno, este es de un universo en donde Butcher es de carne y hueso. Y el otro es un Butcher que es de papel y es de un 2D. Está en historieta. Entonces, en este universo alterno se nos podemos permitir que tenga barba, por ejemplo. Y que vayan cambiando las cosas y que se generen cosas nuevas. Al punto de estar viendo la serie, ¿viste? Y no estar diciendo, ah, ahora va a pasar esto porque tú ya leí el cómic y te sé que va a pasar esto. De repente decías, ah, ya va a pasar esto. ¡Uh! ¡No! La mató, ponele. No sé, no estoy poniendo nada, ¿no? Pero cosas de eso. Generar cosas nuevas, ¿no? Me pasó con The Voice. Me pasó con Doom Patrol. Con la serie de Doom Patrol. Que está en gran parte basada en la etapa más linda. Que es la de Grant Morrison, que es lo que más me gusta a mí. Pero eso, ver algo nuevo. Con personajes que uno ya tenía en la carpeta, digamos. En el tintero, en la memoria. Y en el corazón también. Porque a uno se le quedan esos personajes, esas historias que le gustaron tanto. Ver algo nuevo, pero que te recuerda a lo viejo, es como que está lindo. Entonces, sí, sí. Válidas las adaptaciones. Después, si como película, como serie, son una cagada. Y eso ya escapa a si está bien adaptado o no del cómic, ¿no? O sea, vos fíjate que La Liga de los Caballeros Extraordinarios con John Connery, como película, es una cagada. Como adaptación es una cagada. Una muy buena historia. Muy despilzante. Mal adaptada, sí. El cómic. Watchmen, con el tiempo yo la aprendí a perdonar, digamos. Aprendí a perdonar a la película de Watchmen. Tiene, tiene, tengo mis peros, ¿no? Pero aprendí a perdonarla como adaptación, ¿sí? La odié en un momento, sí. Pero funciona, digamos. Es una peli que está bien hecha, tiene buenos efectos, tiene buenas actuaciones, tiene buenas fotos. Tiene una buena trama porque tiene una buena estructura. Pero bueno, después también es, como te digo, tenés películas que son una cagada. Y tenés cómics que son una cagada y después la peli los da vuelta, digamos. Sin ir más lejos, todo lo que estamos viendo hoy de Avengers, de Iron Man. O sea, cuando salió Iron Man, no lo compraban ni lo que lo dibujaban Iron Man. O sea, una cosa, no lo conocía nadie. El Doctor Extraño, digamos. Un cómic del Doctor Extraño. Black Panther, un cómic horrible. Que me perdonen la ñoneada que me puede estar escuchando, digamos. Pero chicos, por favor. Era Marvel diciendo, bueno, ¿y qué nos queda? No tenemos los X-Men, no tenemos los Cuatro Fantásticos, no tenemos a Spider-Man. ¿Qué nos queda? Los Vengadores. No, pero ¿qué vamos a hacer una peli de los Vengadores? Y bueno, mira. Hicieron buenas historias. Agarraron y dijeron, bueno, vamos a adaptar esto. Que era una cagada. Lo vamos a hacer un... Hay un montón de cosas nuevas. Y hicieron un producto digno. Bueno, y hablando de adaptaciones, ¿te gustaría que, por ejemplo, la chica Alien o un producto tuyo se ha adaptado? Pero sí, más bien. Más bien. Todo lo que se pueda generar, digamos, de lo que uno hace es siempre bienvenido. Sin ir más lejos, ahora salió en el Previews de Diamond, que es una distribuidora Yankee que distribuye historieta en las comicalidades. De todo el país del norte. Salió, se anunció ya el cómic 2020, que 2020 es un cómic que salió hace muy poquito por editorial de Ariba en su edición argentina. Bueno, lo van a publicar en Estados Unidos bajo el sello de Vegemoth. Se escribe B larga E H E mod con TH. Soy un queso para deletrar. Y sale en enero el cómic y van a hacer una banda de sonido. Me escribe el editor, Nathan Jokum, y me pregunta si me coparía que una banda de música electrónica haga una banda de sonido para el cómic. A lo cual yo respondo, pero más vale. O sea, obviamente, no así, digamos, sino más en inglés, digamos. El cordobés es el inglés que tengo yo. ¿Por qué es algo muy loco, viste? Que una banda de Estados Unidos vaya a hacer una banda de sonido de un cómic que yo hice en mi casa, viste? En pijama, es una locura, es una locura. Así que, sí, 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 que se hagan películas, que se hagan series, que se haga inmortal, que trascienda y que quede. Ese es el objetivo real de todo esto, ¿no? Ahora voy a pensar en voz alta. Había una serie acá, que vos sabés que se me vienen todos los personajes, y no se me viene el nombre, que estaba, era un formato bastante cómic, como quedó. Salió hace unos años. Las otras Ponce, no sé si las viste, no tiene nada que ver con un cómic como tal, pero estaba presentado. Entonces digo, si se puede hacer algo así, tranquilamente, podemos adaptar otra cosa. No, se puede. Sí, sí, se puede. Yo estudié cine, estudié cine muchos años y filmé un par de cortos que habían sido historias. Incluso uno que publicábamos con, bueno, el guionista del cómic, era el mismo que el guionista del corto, que lo llegamos a estrenar en el cine Grand Rex, cobrando entrada y toda la bola, ahí en la sala 8 y medio. A sala llena y toda la bola, todos amigos, obviamente. Era un cómic que hacíamos en la Ignatius, que era una revista que publicábamos con llanto de mudo, se publicó desde el 2006 al 2010, si no le erro. El cómic se llamaba Obroboros y el corto se llamó El heredero, era lo mismo. De hecho, en el corto lo pusimos basado en el cómic, escrito por Abel Esberna y dibujado por Nicolás. Un delirio de grandeza, viste, dos pibes. Y eso, escribir guiones pensando en, viste, esto lo saco de acá, que es una idea que yo tuve para un cómic. ¿Se puede adaptar? ¿Se puede? Mientras se haga bien, se puede. Como todo, ¿no? Genial, genial que esté ahí la idea circulando. Estimado Nico, yo te quiero agradecer muchísimo este tiempo que hemos conversado. ¿Cómo? ¿Ya se pasó? Ah, sí, aunque no lo creas. Es la rapidez con la que se me pasó todo, Juan. ¿Viste? Cuando pasa eso, porque uno la pasó realmente muy bien. Bueno, bueno, te agradezco mucho el cumplido. Dejo, por supuesto, de nuevo entonces digo, te agradezco por esta charla, este momento. Y, por supuesto, dejo abierto para otra ocasión, que sea ya en la radio, que compartamos unos mates y demás. Por favor, por favor. Y bueno, seguimos charlando de otras cosas. Vale, yo te agradezco de vuelta a vos por el espacio, por el tiempo tuyo también, porque justamente estos espacios para difundir lo que uno hace, que lo hace con mucho amor y esfuerzo, siempre se agradecen. Quiero aprovechar también de vuelta, así sale, el saludo les dice Pujaldón, que es una brosa. Y bueno, gracias a vos de vuelta por todo.